Música Y me complace mucho estar aquí en el Tecnológico de Monterrey para dar una visión muy personal de la literatura colombiana en los últimos tiempos. En primer lugar, quiero comenzar con un hecho muy significativo para nosotros en Colombia que es la hospitalaria generosidad de México con los artistas colombianos a lo largo de la historia. Hay algunos hitos que siempre han sido referencia para nosotros como el hecho de que aquí haya vivido el poeta Porfirio Barba Jacob el escultor Rodrigo Arenas Betancourt que en un momento dado los pintores se hayan formado viniendo a buscar los caracteres del muralismo mexicano como el caso de Borarango, de Ignacio Gómez Jaramillo e incluso más tarde el caso de Fernando Botero cuando vivió aquí en México hizo alguna de sus primeras exposiciones y estudió muy de cerca la obra de Orozco. México ha sido siempre una tierra propicia para acoger gentes de otros países latinoamericanos y en ese sentido a Barba Jacob debemos añadir como pórtico de esta charla los nombres de Gabriel García Márquez, de Álvaro Mutis, de Fernando Vallejo y de Laura Restrepo que viven ahora en México que siguen de alguna forma escribiendo o incidiendo no sé hasta qué punto en la vida mexicana pero sí indudablemente en el espíritu y en las letras de Colombia entonces creo que no es demasiado desatinado comenzar esta charla mostrando como desde un punto de vista de mi generación, de la generación sin nombre nos marcó la figura de Álvaro Mutis que llegó aquí a México desde los años 60 ¿Quién convocó aquí a estos personajes? ¿Con qué voz y palabra fueron citados? ¿Por qué se han permitido usar el tiempo y la sustancia de mi vida? ¿De dónde son y hacia dónde los orienta el anónimo destino que los trae a desfilar ante nosotros? Cuando descubrimos en Colombia el grupo mío la poesía de Mutis fue una gran revelación ¿Por qué? Fue una gran revelación precisamente porque el hecho de Mutis vivir en México le dio una perspectiva insólita sobre la realidad colombiana decantó sus recuerdos afinó su sensibilidad y logró extraer de su memoria el aroma de los cafetales el mundo de la tierra caliente mil, mil quinientos metros sobre el nivel del mar y las fuentes nutricias de su imaginería que se dieron a través de un río en el Tolima en Coello y este hombre Mutis que llegó aquí a México en condiciones muy especiales huyendo de una demanda de la multinacional ESO que fue acogido como lo ha contado con mucha gracia Elena Poniatowska como el niño bonito de la temporada de la mano de Carlos Fuentes sería luego el hombre que pasaría un año largo en la cárcel de Lecumberri ¿qué le dio esa cárcel de Lecumberri aquí en la Ciudad de México a Mutis? la posibilidad de reflexionar sobre lo que había sido su vida de empezar a escribir esa poesía donde la nostalgia no es blanda sino se vuelve muy nítida recordando las imágenes los olores primordiales de su infancia y le dio además la posibilidad como él mismo lo dice de leer completo a Marcel Proust entonces la figura de Mutis que publicaría ¿quién era? su libro de los trabajos perdidos que publicaría más tarde con el Fondo de Cultura su poesía fue para nosotros muy esencial porque es realmente el vínculo con la modernidad es decir una poesía escéptica sobre sí misma una poesía muy consciente de su incapacidad de resumir el mundo en un verso pero a la vez una poesía que nos lleva en esa tensión de un intento desesperado y en el fondo fallido a pensar la poesía como el último eco del diálogo del hombre con la naturaleza del diálogo del hombre con su soledad hay algunos puntos claves en la poesía de Mutis que han sido muy reveladores uno de ellos es el saber de alguna forma que no es posible el encuentro pleno con otro ser humano que siempre hay como una barrera como un silencio definitivo en torno a nuestros más profundos ecos y motivaciones que siempre nuestras relaciones van a estar teñidas como de un óxido y un desgaste que es el mismo que se transmite a la historia a los grandes imperios a las grandes figuras como el caso de Simón Bolívar en su cuento El último rostro y a un diálogo que me ha llevado a mí a escribir un libro que se llama Lecturas Convergentes donde pongo a dialogar los textos de Álvaro Mutis con los de Gabriel García Márquez ¿por qué? porque ese escepticismo fatalista de Mutis un hombre que reflexiona sobre el papel de la monarquía es un hombre que piensa sobre qué posibilidad de trascendencia religiosa tiene la criatura humana también ha tenido en relación con García Márquez el influjo de compartir lecturas que demuestran una paradoja fascinante cómo la literatura puede producir insobornables amigos a lo largo de la vida sobre dos seres que piensan absolutamente distinto en un terreno pudiéramos decir práctico Gabriel García Márquez un hombre de izquierda socialista partidario de la revolución cubana Álvaro Mutis un hombre de derecha reaccionario como él mismo se define consciente de que todas estas empresas revolucionarias terminan muy mal y ambos dialogan sobre qué sobre un criollo de Caracas llamado Simón Bolívar y a partir de ahí ambos escriben textos como el último rostro de Álvaro Mutis y el general en su laberinto de Gabriel García Márquez esas dos obras el cuento de Álvaro y la novela de García Márquez han sido para nosotros una forma de entender el complejo proceso del poder de cómo quienes encarnan el poder terminan siendo agobiados por el poder superados por el poder caprichosas marionetas en manos del poder y cómo ellos dos de alguna forma gracias a estar exiliados espiritualmente en México gracias a la distancia que México les ha dado sobre la tierra colombiana y gracias a las lecturas compartidas de escritores mexicanos han logrado un instrumento expresivo que estoy seguro habiéndose quedado en Colombia no hubiera sido igual de luminoso y eficaz concluyo entonces recordando la escena imborrable de un García Márquez recién llegado a México viviendo en un edificio de seis pisos en unas condiciones muy austeras y muy precarias y de pronto Álvaro Mutis sube a la carrera a las escaleras trae un pequeño paquete de libros y le dijo estas palabras inolvidables le dijo tome este pequeño librito para que aprenda carajo y le entregó Pedro Páramo y García Márquez dijo desde la noche remota que en Bogotá leí la metamorfosis de Kafka nunca había recibido un estremecimiento igual leí Pedro Páramo releí Pedro Páramo y con el tiempo me sabía Pedro Páramo de memoria entonces gracias a México fue posible este milagro de las letras muy bien quizás lo pertinente es seguir con el género regio de la poesía y seguir pensando en algunos de los poetas que continúan un poco la admiración por Mutis sus enseñanzas y su sabiduría en el libro que en algún momento se publicó y que ya lleva cuatro ediciones historia de la poesía colombiana siglo XX de José Asunción Silva Raúl Gómez Jatin están un poco los materiales bibliográficos de referencia y cronologías que pueden ayudar a situar al flujo de la poesía colombiana quiero además brindar como información mi página web www.coboborda.org donde están muchos de estos materiales que estoy glosando y también un libro que orgullosamente para mí editó el Fondo de Cultura Económica de México y que se titula Lector Impenitente ahí están también el análisis un poco de las relaciones culturales México-Colombia y de algunos de los poetas de los cuales estamos hablando sigo entonces leyendo este poema Arenga de uno que no fue a la guerra nunca fui a la guerra ni falta que me hace porque de niño siempre pregunté cómo ir a la guerra y una enfermera bella como un albatros una enfermera que corría por largos pasillos gritó como grasnido de ave sin mirarme ya estás en ella muchacho ya estás en ella este es un poema de Juan Manuel Roca un poeta que aprendió muy bien la lección de Mutis y que en alguna forma vive esa poesía que viene del romanticismo alemán que llega al surrealismo francés y que trata de que el trópico el trópico subsista en alguna forma en sus versos en medio de las urbes congestionadas de hoy en día es un poeta de Medellín un poeta reconocido con varios premios internacionales que está buscando una palabra que va a definir la literatura colombiana de este período como lograremos con una palabra poética exorcizar conjurar cauterizar la violencia que caracteriza como la otra faz de la luna la vida colombiana este es uno de los grandes dilemas de las letras colombianas como afrontar el horror como elevar a través de la tersura limpidez y transparencia del lenguaje todo ese mundo amorfo sórdido degradado de tantos episodios de violencia de violencia de guerrilla de secuestro de narcotráfico de paramilitares y como buscar espacios de convivencia para que la poesía sirva como imán aglutinante para que la palabra restituya el diálogo entre los colombianos en la misma generación de Juan Manuel Roca hay una mujer se llama se llamaba se sigue llamando María Mercedes Carranza es una poeta muy interesante por una razón muy sencilla como mujer era hija de un gran poeta colombiano Eduardo Carranza entonces tenía la tensión parricida pudiéramos decir de como una mujer puede escribir poesía teniendo como padre a un gran poeta tuvo además una vida adolescente en España con las figuras amigas de su padre Dionisio Ruidrejo Gerardo Diego Luis Rosales y en cada que es Salvador Dalí estos poetas algunos de los cuales eran falangiosos artistas gente de derecha como era su padre le crearon un clima que no era el que se vivía en Colombia el clima de las tertulias el clima del vino el clima del coloquio hasta la madrugada de la casa abierta para recibir a los amigos el clima de compartir un poco esos excesos pero al mismo tiempo tener siempre la base de la poesía quizás por eso cuando ella regresó a Colombia hizo sus estudios en la universidad de los andes y comenzamos a hacer una página literaria que se llamaba vanguardia en el periódico el siglo ella quizás tenía ya la obsesión de la empresa que ennoblecería y daría sentido a su vida en sus últimos 20 años la fundación de la casa de poesía José Asunción Silva en el tradicional y recoleto barrio de la Candelaria en Bogotá por fin una casa a partir del apoyo de la alcaldía y de los concejales y de la industria y el sector privado dedicada exclusivamente a la poesía una casa cuyas paredes como las de aquí el tecnológico Monterrey y la cátedra Alfonso Reyes están hornadas por los retratos de los poetas y por sus recuerdos recuerdos algunos muy conmovedores una vieja máquina de escribir un manuscrito una un lugar para oír sus voces conservadas a través del tiempo y esa casa de poesía Silva sirvió en alguna forma para que la poesía adquiriera un estatus y la poesía en alguna forma también tuviera un punto de unión y convergencia en esa casa de poesía Silva y en los 20 30 números de su revista revista de la casa de poesía ha figurado entonces en las letras colombianas de los últimos años en un diálogo permanente ahí yo recuerdo que había un poeta que había sido mi compañero en la Universidad de Esternado de Colombia donde montó una obra teatral a partir de los funerales de la Mama Grande de Gabriel García Márquez me estoy refiriendo a un poeta de la costa colombiana a un poeta nacido en a las orillas del río Magdalena a la región de Cincelejo a la región de esa ganadería que se desplaza en grandes latifundios cerca del río toros cebús con grandes cuernos que están inmóviles y somnolientos en un paisaje tropical agobiado por el sol y quizás ese sol fue el que de alguna forma quemó y dilató la mente de este poeta es un poeta llamado Raúl Gómez Hattin de la cual se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica en México y en Colombia y en toda América Latina una antología de sus poemas con prólogo de Carlos Monsiváis me gusta dar estas referencias porque es necesario ir a los textos es necesario tener los libros de los poetas en la mano quiero leer un poema de Raúl Gómez Hattin antes de hablar de él de lo que soy en este cuerpo en el cual la vida ya anochece vivo yo vientre blando y cabeza calva pocos dientes y yo adentro como un condenado estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso voces que anuncian hay bien en tus angustias voces quebradas ya pasaron ya tus días la poesía es la única compañera acostúmbrate a sus cuchillos que es la única esta es la voz de Gómez Hattin un poeta sobre el cual diré dos o tres palabras perdón que es lo singular de Gómez Hattin en primer lugar el haber nacido en esa región próxima al Bagdalena próxima al mar Caribe sus últimos años los pasó en Cartagena de Indias y un hombre que tenía varios rasgos muy inquietantes y perturbadores de alguna forma primero una fijación con la figura de su madre que correspondía a esos emigrantes árabes o sirio-libaneses que llegaron a las costas colombianas el influjo árabe sirio-libanes se resume en Colombia en una palabra que los engloba a todos los turcos los turcos llegaron a Colombia y empezaron a vender desde ropa sábanas tapetes y para decirlo en un término milenario lámparas mágicas ellos al igual que los judíos abrieron el crédito el crédito popular con el cual la gente se surtía en los pueblos de la costa en sitios donde no había bancos en donde no había ni la más remota posibilidad de conseguir las cosas a través de un apoyo de solicitar un crédito en un banco muy bien entonces una fijación edípica con su madre y una paulatina conciencia en el caso de Gómez Hattin de su homosexualidad deja la costa deja un poco el útero materno y se viene a Bogotá estudia en la Universidad de Esternado de Colombia y empieza a escribir sus poemas de los cuales es el que acabo de leer uno de los más definitorios de él ¿qué pasa con un hombre que siente que dentro de sí hay otro hombre y que está envejeciendo y que en alguna forma su único compañero real son los cuchillos de la poesía publicará en el 88 un libro titulado Retratos en el cual hay algo exultante hay algo dionisiaco hay algo si se quiere animal y bestialista en su fervorosa adoración de las presencias terrenas él puede confesar su amor lujurioso por una ser sirvienta de la casa materna pero también puede decir como los muchachos copulaban con las burras o con las gallinas dentro de un clima como enrarecido de deseo de lujuria de humedad de sudor de calor en una vibración de la piel que su poesía trata de transmitir sin obliterar por ello sus referencias al mundo clásico es muy curioso esto porque hay una tradición de poetas de la costa colombiana entre los cuales está Gómez Hattin y uno que mencionaremos después llamado Fernando Denis y otro que es una figura muy singular ya mayor que ya murió Gustavo Ibarra Merlano que son figuras que les ha interesado mucho el mundo grecolatino Ibarra Merlano tiene la característica de que le enseñó a García Márquez a leer los clásicos griegos minuciosamente como si fuera un seminario aquí en la universidad leer el Edipo Rey comentarlo volver sobre el Edipo Rey mostrarle que relación hay del Edipo Rey con la hojarasca este tipo de cosas Gómez Hattin también haría poemas sobre las figuras de la mitología intentaría estudiar derecho en el Externado de Colombia como ya dije antes y luego empezó una vida que para todos los que nos conocimos fue sumamente crapulosa degradada que llegaba incluso a la mendicidad en las calles que lo llevaba de un momento a otro de ir a un hospital psiquiátrico en Cuba regresar a Colombia ya pudiéramos decir purgado de sus adicciones a los alucinógenos a la marihuana a las drogas y seguir intentando escribir esta poesía como la que hemos leído y finalmente en Cartagena una mañana arrojarse a las ruedas de un bus donde murió entonces si nosotros tenemos una figura que aquí en México se conoce en alguna forma con la cual se sitúan los precursores del modernismo como Gutiérrez Nájera como Julián del Casal en Cuba como Ricardo Jaime Freire en Bolivia y sobre todo el padre genitor de todo este movimiento Rubén Darío nosotros tenemos a José Asunción Silva el maravilloso poeta modernista de una de un simbolismo melódico nocturnal de almas en pena que quizás como lo ha dicho siempre Mutis no logran comunicarse en medio de la noche y de la el reflejo de la luna sobre sus espectrales siluetas Gómez Hattin se suicida como Silva y cierra un ciclo trágico de la poesía colombiana de esa lucha del poeta contra el contexto que lo ignora que lo margina que lo desprecia pero que revierte sobre él y que como en el poema que leímos en este cuerpo en el cual la vida ya anochece vivo yo entonces metido en el mismo alucinado con sus propios fantasmas Gómez Hattin se arroja al bus en Cartagena y en esa ciudad en ese mundo el mundo de la playa el mundo de los adolescentes el mundo del deseo homosexual él en alguna forma desaparece y cierra ese ciclo trágico en la poesía colombiana si antes he mencionado a María Mercedes Carranza quisiera mencionar a otra poeta mujer que ha publicado ya dos novelas además de sus libros de poemas y que se llama Piedad Bonet ¿por qué quiero mencionar a Piedad Bonet nacida en el 51? un poco para acercarlos a ustedes a la actualidad de la poesía colombiana porque es una mujer en plena producción ella viene de un pueblo de Antioquia de Amalfi en la zona antioqueña de la cual también forma parte Juan Manuel Roca y el poeta que es conocido aquí en México también como novelista Darío Jaramillo Agudelo sobre el cual también me gustaría mencionar algo pero quizás me referiría a él cuando ya ingrese en el mundo de la narrativa entonces Piedad Bonet ha publicado una poesía sobre el viejo también esquema de la poeta mujer mujeres autónomas mujeres universitarias como María Mercedes Carranza mujeres en alguna forma que han conseguido su independencia económica y social mujeres que ocupan cargos María Mercedes dirigiendo la Casa de Poesía Silva Piedad Bonet trabajando en la Universidad de los Andes enseñando literatura centroeuropea traduciendo a Edgar Allan Poe su poema El Cuervo y escribiendo poesía y mujeres como en el caso del suicidio de María Mercedes también en la plenitud de su vida que se afrontan una condición que les ha dado su independencia la soledad la soledad trágica de su silencio conquistado por ellas pero que en algún momento se revierte sobre ellas un silencio del cuerpo en la plenitud de sus relaciones y muchas veces en el fracaso de casi todas ellas esa soledad es la que llevó a María Mercedes al suicidio y la que lleva en alguna forma a Piedad Bonet también a mostrar lo angustioso y lo trágico de su relación con las figuras que le son próximas y también hacer conciencia del país María Mercedes organizó varios eventos que tienen un título muy revelador donde participaban poetas de muchas partes entre ellos de México que se llamaba Alzados en Almas la poesía como refutación de la violencia oigamos entonces este poema de Piedad Bonet que con la frialdad de un informe comienza así cuestión de estadísticas fueron 22 dice la crónica 17 varones 3 mujeres 2 niños de mirada alelada 73 disparos 4 credos 3 maldiciones hondas apagadas 44 pies con sus zapatos 44 manos desarmadas un solo miedo un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sus vendas perdón sobre el alma mutilada un solo miedo un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada ¿qué significa esta poesía? esta poesía es algo que hemos padecido los colombianos durante estos últimos años inventario de muertos también estadísticas de las masacres absoluto absurdo de estar comparando cadáveres de estar identificando cuerpos recientemente fui jurado de un concurso de cuento donde me sorprendió mucho y lo lo digo para ustedes porque es un concurso del año pasado sobre desaparición forzada en que fui jurado el concurso junto con Guillermo González director de la revista Número que junto con la revista El Malpensante son quizás las dos revistas que pueden dar una idea más actual de la vida intelectual colombiana y nos dijeron bueno este concurso llegarán unas 70 80 contribuciones de los participantes llegaron 450 casi 500 textos y mi sorpresa y mi dolor al mirar esos textos fue por lo siguiente porque en todos ellos no eran tanto cuentos sino testimonios gente que quería hablar gente que quería contar su drama y resumo los dos ganadores uno de ellos de un escritor tolimense Jorge Eliezer Pardo en su anécdota la anécdota es la siguiente a la orilla del río el río como puede ser el Magdalena de Gómez Jatin mujeres esperan que bajen los cadáveres se apoderan de un cadáver y hacen en torno a él todos los ritos funerarios después de conservarlo de maquillarlo de limpiarlo de ponerlo en el ataúd y de celebrar las noches de velorio y luego finalmente cuando va a ser enterrado colocan sobre ese rostro anónimo y muchas veces desfigurado la foto de quien era su ser querido desaparecido no hay cuerpos para enterrar no hay cuerpos para exorcizar no hay cuerpos para vencer la barbarie y la insania cualquier cuerpo es hermosamente humano para que una madre para que una viuda para que una hermana consiga que su ser querido esté en tierra entonces este es el mundo de estas estadísticas este es el mundo de alguna forma de estos dolores que refleja la poesía de Piedad Bonet que refleja la poesía de María Mercedes Carranza hemos hablado hemos hablado así de algunos de los poetas y creo que es tiempo de cerrar un poco este recuento para no ponerme en lo pormenorizado de un directorio de un diccionario de poetas colombianos sino más bien incitarlos a los generosos al generoso auditorio a que exploren a partir de ellos todo el mundo de relaciones concluyo entonces la parte de poesía con un poema de un poeta también de la costa también de Ciénaga en el Magdalena un poeta Fernando Deniz que ha vivido la vida bohemia de la calle en Bogotá del desamparo de la falta de recursos y que se mete en las bibliotecas públicas ustedes no se imaginan a qué a leer a los pre-rafaelitas ingleses a vivir en los orbes imaginarios de Borges a pasar las noches en vela en un café asistir a todas las inauguraciones de pintura porque ahí dan un alcohol y quizás un pasabocas y luego producir una poesía donde habla de remedios la bella pero también habla de los crepúsculos de William Turner el gran pintor inglés de Marinas un hombre insólito un hombre insólito que sabe que el mundo de la poesía es más real del mundo de los que ve en la calle él es Fernando Dennis y escribe un poema breve que he seleccionado para ustedes llamado Beatriz hay tanto amor en cada cosa que veo en cada cosa invisible enamorarse es ver lo que otros no ven como es posible que todos pasan junto a ti como si no te vieran y yo me detengo a mirarte para siempre qué cosa ocurre en los demás que a mí me falta para olvidarte fíjense el juego maravilloso del fantasma de los mismos que veía José Juan Tablada de esas mujeres que pasan por la quinta avenida tan cerca de mis ojos tan lejos de mi vida los poetas siguen buscando la musa aunque ella como el título que puse a un libro de mis poemas sea la musa inclemente pasemos entonces un poco a la narrativa que yo creo que es interesante mencionar algunos nombres para dar el verdadero cuadro de las letras colombianas de entonces de hoy en día entonces quiero hablar precisamente de quien vive ahora en México una mujer Laura Restrepo nacida en Bogotá en 1950 y que ha publicado los siguientes libros La isla de la pasión El leopardo al sol Dulce compañía La novia oscura La multitud errante Olor a rosas invisibles y en el 2004 Delirio y ahora una novela que acaba de aparecer titulada Demasiados héroes ¿Qué ha hecho Laura Restrepo? Ha fusionado su talante de periodista que la llevó a hacer una gran crónica política sobre la entrega de armas del movimiento M19 en el gobierno de Belisario Betancur y luego la muerte de la mayoría de los hombres que dejaron las armas Esto nos vuelve a atraer a México por una razón muy sencilla que uno de los comandantes del M19 que fuera asesinado Carlos Pizarro va a ser el motivo de una nueva novela de Carlos Fuentes Entonces Laura Restrepo fue y escribió un libro Historia de una traición sobre la entrega de las armas del M19 como antes pasó con las entregas de las armas de la juventud comunista que participaba en la guerrilla que se salió de la lucha buscando un brazo legal llamado la Unión Patriótica y la Unión Patriótica fue arrasada por todas las fuerzas paramilitares y de derecha que ya empezaban a constituirse en Colombia Entonces esa Unión Patriótica surgida del Partido Comunista y esa entrega de armas del M19 todas ellas fueron digamos cercenadas después de hacer los acuerdos de paz entonces Laura Restrepo viajó vino aquí a México escribió precisamente la Isla de la Pasión sobre una isla de la costa mexicana y ahora nos ha mostrado como reportaje e invención pueden cruzarse y dar en alguna forma una imagen muy valedera La Novia Oscura por ejemplo para caracterizar alguna ya más específica es sobre un barrio en la población de Barranca Bermeja La Catunga un barrio de prostitutas y la relación entre el sindicato de la Tropical Oil Company la misma que dentro de las multinacionales que explotan los recursos naturales de nuestros países como la United Fruit de Santa Marta con el banano la Tropical Oil con el petróleo y el tejido de esta mujer y de los hombres que la circundan y de las relaciones que se crean dudo que haya un género que pueda llamarse tragedia de tierra caliente la excesiva luz del trópico desdibuja los contornos filosos de todo drama lo redondea lo envuelve en sus ensoñaciones y al final lo disuelve en el olvido son palabras de Laura en La Novia Oscura y muestran muy bien también ese otro drama la fragilidad de nuestra memoria el olvido incesante de una realidad atropellada que va borrando todas las cosas putas plata y petróleo fueron las tres características de esa novia oscura y concluyo con la novela que al ganar el premio Anagrama en un jurado presidido y elogiosamente favorable a ella por José Saramago le dio el premio a Delirio y es una novela sobre la Bogotá donde las clases altas también medran en torno al narcotráfico también blanquean el dinero también invierten los recursos mal habidos en gimnasios en spas en hoteles y mientras tanto sigue viviendo algo que es muy perturbador que es lo que pudiéramos llamar la vida del prejuicio colombiano la vida de las clases sociales la vida de los apellidos y esa vida en alguna forma sigue imperando para las nuevas clases en ascenso que al no dejarlas entrar a los clubes construyen un club más grande que el que les vetó la entrada que al no dejarlas participar en las conjuntos multifamiliares de la clase alta protegidos por sus cercas de metal por sus servicios electrónicos y por lo que en México se denomina con una palabra muy exacta guaruras ellos construyeron fincas de muchas muchísimas hectáreas las electrificaron pusieron ahí ganado importado o como Pablo Escobar trajo hipopótamos de África que todavía desbordan las riberas del río Magdalena y consiguieron los mejores caballos de paso en unos establos que nadie de los multimillonarios de Texas pudo tener entonces este mundo absurdo de grandeza y de miseria de sordidez de mujeres con tetas de silicona y sometidas al capricho de los capos todo esto es lo que se vislumbra a través de delirio con una metáfora perfecta una mujer que despide a su compañero y tres cuatro días después en ese viaje corto que él hace él descubre que ha perdido mentalmente todos los puntos de referencia entonces es necesario reconstruir la memoria de esta mujer como es necesario reconstruir la memoria de esas impetuosas luchas por una justicia social que lo han llevado a la última novela de Laura Restrepo Demasiados Héroes porque ella en un momento dado se vinculó al movimiento trotskista en la Argentina al movimiento quizás pudiéramos decir en una palabra general de los montoneros tuvo un hijo con uno de los líderes de ellos es parte de su vida real y viviendo en eso el padre secuestra al hijo huye de Colombia y muchos años después madre e hijo vuelven a Buenos Aires a ver si encuentran a su padre y entonces es el gran panorama de toda esa élite guerrillera en muchos casos provendría de las universidades jesuitas de los curas de los barrios marginados de la iglesia militante del CERLAL y de esta forma ahí está uno de los temas que yo quisiera también dejar señalados el olvido ¿por qué la vida colombiana está siempre signada por el olvido? ¿por qué la vida colombiana en alguna forma está sometida a esa presión que hace necesaria la literatura? quiero hablar entonces de un escritor que fue amigo mío y que hoy curiosamente aquí en México como en Argentina es un escritor de culto se llama Andrés Caicedo Estela nació en Cali en 1951 y murió allí en 1977 después de haber ingerido 60 pastillas de seconal lo hizo al poco tiempo de haber recibido los ejemplares de su primera novela llamada Que Viva la Música una novela que me enorgullece haber editado en el Instituto Colombiano de Cultura y que le enviamos por correo a Andrés la alcanzó a ver la alcanzó a tener a compartir con la mujer que entonces vivía Patricia Restrepo y luego inmediatamente después se suicidó ¿Quién era Caicedo? Era el único hijo varón de una familia de clase media que comenzó muy precozmente a hacer adaptaciones de la cantante Calva de Ionesco que empezó a hacer adaptaciones de las sillas del mismo autor que leía con un fervor adolescente y muy vibrante La ciudad de los perros de María Vargas Llosa que trabajó en el grupo TEC que dirigía el maestro Enrique Buenaventura un hombre de izquierda del partido comunista y fervoroso estudioso y practicante del teatro de Bertolt Breck y que en esta ciudad de Cali esa ciudad maravillosa por el clima por sus mujeres por su música escribiría febrilmente una serie de cuentos como El Atravesado que fue lo primero que él publicó con dinero de su madre a quien adoraba fíjense esto suicidas edípicos como Gómez Hattin y como Andrés Caicedo en una editorial inventada obviamente por él que a mí me encanta el nombre que se llama Ediciones Pirata de Calidad ahí publica El Atravesado Andrés y escribe esta novela que vive la música que seguramente muchos aquí en México han leído con renovado interés y por qué por qué motivo porque es una historia de una muchacha de la clase pudiente de Cali que pasa de estudiar en la universidad marxismo con los trotskistas vuelven a surgir los trotskistas y que poco a poco va cambiando de eso a la rumba que todo lo derrumba la rumba que la lleva del rock a la salsa una rumba que la lleva a despreciar toda la música esa sensiblera y romántica que se vive en Medellín en el tango en el machismo antioqueño y que la lleva a asumir a ella alumna de un destacado colegio caleño una especie de prostitución consciente de sí misma entonces todo el proceso de la novela que es digamos la biblia de los jóvenes hoy en día que la estudian en los colegios pero que a la vez la consideran parte de su vida y como lo comprobé hace poco en Buenos Aires es también allí donde se ha editado en la famosa editorial Eloisa Cartonera o una nueva edición de la novela de Caicedo que lleva a la gente a admirar a Caicedo el tránsito de la música o el hecho de que el personaje sea capaz de romper todos los esquemas y todos los prejuicios la literatura entonces como impugnación como crítica que está en estos textos como lo está en Jorge Franco en las novelas como lo está en el otro gran escritor que vive aquí con ustedes en México Fernando Vallejo en la en la novela La Virgen de los Sicarios y en esa mezcla extraña con la cual vamos concluyendo de por qué subsiste la fuerza determinante de la religión y esa religión lleva a los sicarios a pasar antes por la iglesia como lo contó en una crónica magistral Mario Vargas Llosa y pedir la protección de la Virgen para que afinen su puntería le protejan la espalda para que no los avaleen y puedan cumplir su cometido para regalarle a su madre y dejarle un dinero para que compre la nevera compre el televisor sabiendo que ellos van a morir en esa operación parece muy poco alentador este panorama que voy trazando de las letras colombianas pero en realidad lo que quiero comunicar es el entusiasmo y el fervor por alguna de estas obras y la invitación a que se acerquen a ellos de Mutis a Caicedo de María Mercedes Carranza a Gómez Jatin creo que este panorama puede ser muy revelador y ustedes serán los próximos que descubran poco a poco el porvenir incógnito de las letras colombianas que estoy seguro seguirá siendo también rico diversificado y siempre muy afín a lo que se hace en México que se acerquen a la